¡Suscríbete al canal! Esta nueva aventura donde podrás ver de nuevo a Margot Robbie interpretando a la famosa Harley Quinn. El elenco también. Está integrado por Jurnie Smoyette Bell, Black Canary, Mary Elizabeth Winstead, Huntress, Rosie Pérez, René Montoya, Ayayay Vasco, Cassandra Kai, Ewan McGregor, Black Mask y Chris Messina, Victor Sass, cabe destatar que la película está situada tras los eventos de Suicide Squad. Después de que Quinn se ha separado de su novio de Joker y Batman está desaparecido, por lo que Gotham está desprotegida. Harley y otras tres superheroinas, Black Canary, Huntress y René Montoya, se unen para salvar la vida de una niña, Cassandra Cain, de un malvado capo del crimen. La producción comenzó este enero y se espera que finalice a mediados de abril. Se tiene previsto que la película se estrene el 7 de febrero de 2020.